Muy, 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 muy buen día. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Bueno, seguimos aprendiendo de la Biblia capítulo por capítulo. Y aquellos que por primera vez nos visitan, mi nombre es Ronnie Mejía. Y estamos así, leyendo la Biblia capítulo por capítulo. Estamos marcando estas lecciones bíblicas que vamos encontrando. Evidentemente en cada capítulo hay mucho, disculpan ahí la cámara, hay mucho, mucho, mucha tela por cortar. Esa ya tarea te la dejo a ti. Te invito a que leas todo el capítulo, así puedes ir viendo lo que Dios puede ir hablando también a tu vida. Bueno, vamos, estamos viendo el capítulo 13 de Segunda de Reyes. Ya hemos visto cómo los reinos se han ido destruyendo, cómo la avaricia ha estado, cómo el pecado ha reinado. Un pecado sobreabundante es la idolatría. Por eso se repite mucho ese, por el pecado de Jeroboam. Él instituyó una falsa adoración a Dios, una falsa adoración a Jehová, que no era Dios, obviamente. Estaban los becerros de oro y ellos le llamaban Dios, obviamente. Ese es el problema de cuando no conocemos a Dios y cualquier cosa que se le llame Dios puedes llegar a sustituir ese nombre. Bueno, estamos viendo este punto, este capítulo, donde hay dos Joás, por ejemplo. Acá empieza a hablar de Joacás, el rey de Joacás, rey Joacás, que es el reino. Versículo 1 dice, rey de Judá comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel, y reinó 17 años. Este es mientras Joás, hijo de Ocosías, estaba reinando. Recuérdense que ellos van haciendo una mezcla, la Biblia va haciendo una mezcla de los reinados, por ejemplo, estábamos hablando de Ocosías, estábamos hablando de Joás, el rey de Judá. Bueno, acá empieza a reinar Joacás. Y Joacás, por ejemplo, dice, versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lamentablemente sigue el pecado reinando. Esto es algo que en Segunda de Reyes, ustedes lo van a escuchar, rey de Judá, rey de Israel. Algunos reyes de Judá fueron más recatados, acordémonos de Asa, acordémonos de Joás, por ejemplo. Entonces, algunos hacían el bien, pero a medias ahí. Esto nos lleva a llamar la atención de que nosotros debemos de vivir una vida consagrada, no una vida a medias cristianamente hablando. Pero mira, vamos a ver este versículo, este capítulo habla de tres aspectos, de Joacás, después Joás, su hijo, y después de la muerte de Samuel. Ya voy al versículo que vamos a estudiar hoy, pero quiero que me escuches un momento. Dice, versículo 20 de este capítulo 13, dice, Bueno, acá se da un milagro un poco extraño, un milagro donde tiran un muerto sobre los huesos de Eliseo y él muere, él había muerto, y este revive, obviamente. ¿Los huesos de Eliseo tenían un poder? No, absolutamente no. Nosotros no tenemos ningún poder, nosotros no tenemos, excepto Dios nos permita y diga, como a los profetas decía, bueno, Elías decía, que caiga fuego del cielo, pero no era por la palabra de Elías, era por el poder de Dios. Algo que debemos de tener, Iglesia, muy muy bien en claro es que no tenemos ningún poder, no tenemos palabra de autoridad, simplemente podemos apelar a la palabra del Señor. Que en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros digamos, Señor, Pedro decía, pero en el nombre de Cristo Jesús te doy esto, bueno, él estaba embocando el nombre, sobre todo nombre. Pero nosotros no tenemos absolutamente poder alguno. Quiero que quede bien claro eso, porque últimamente, siempre hace unos años, ha venido esa tendencia de, tú tienes el poder en tu boca. Yo no tengo ningún poder en mi boca, yo solo tengo apelar a la gracia y el favor de Dios. Bueno, Eliseo muere y no es una muerte pomposa, no es alguien arrebatado para el cielo, pero obviamente Dios lo permitió de esta manera. ¿Por qué? Para que él termine siendo glorificado. Eliseo, quizás este milagro que se da era para que la gente pudiera decir, wow, este hombre seguía a Dios y Dios sigue obrando en él, aún muerto. Pero no es él el poder. Quizás acá se confundió mucho y vino lo que es también, algunos historiadores dicen, el por qué mucha de la Iglesia católica, por ejemplo, Iglesia católica, tiene de que los muertos tienen cierta santidad y tienen ciertos poderes y no es así. Es un poco, hay que tener cuidado cuando queremos apelar o dar, perdón, dar un cierto poder a una persona cuando realmente ella no lo tiene, sino es el Señor mismo. Vuelvo a decir, tengamos mucho cuidado con el tema de los milagros, tengamos mucho cuidado pensando y decimos, nosotros tenemos un poder, vamos y ponemos la mano, simplemente podemos apelar a la misericordia de Dios y dentro de su propósito que el Señor haga. ¿Lloro por milagros? Sí, pero yo le digo, Señor, hazlo conforme a tu propósito. Bueno, no quiero extenderme, vieron que hay mucho por hablar, pero dice el versículo y ahora vamos al versículo que nos interesa. Versículo 4, perdón, las loras, pero están a full hoy, no sé qué les pasó, pero bueno, es un poco de lo que vivimos nosotros. Los devocionales los hago tanto en mi casa, en la casa allá en centro, por ejemplo, y acá en casa donde nosotros tenemos también. Pero quiero compartirles este versículo en el caso de lo que es el versículo 4 que dice de la siguiente manera. Mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. ¿Quién era Joacás? Joacás no era un santo, Joacás no era un justo, pero dice que él había hecho lo malo ante los ojos de Dios, porque había seguido los pecados de Jeroboam. Ahora, ¿cómo es que Dios escuchó a alguien injusto? ¿Cómo es que Dios escuchó a alguien que estaba profanando, obviamente? Pero dice acá, dice, Y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel. Él era un líder, él era una persona importante, él era una persona que tenía un cierto grado, vamos a decir, y por gracia él tuvo misericordia de Israel. Él lo escuchó porque él sabía que si escuchaba a él, beneficiaba a todo un pueblo. Ahora, fíjate bien, la misericordia de Dios es grande en cada momento. No quiero invitar a que alguien sea malo y pueda simplemente decir, Señor, bueno, aún yo siendo malo, sé que me vas a escuchar. No, él escucha a los justos, él escucha a aquello que se arrepiente, pero tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero no busquemos la maldad para poder tener un pretexto y decir, Señor, igual tú me vas a escuchar. No, absolutamente no. Mira lo que dice Lamentaciones 3, 22. Porque la misericordia de Jehová, no, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. No busquemos tener, estar en la maldad para que Dios nos escuche. Lejos de eso, busquemos una vida justa, busquemos una vida de santidad, pero busquemos poder vivir para agradarle a él. Ahora, él tiene misericordia aún de aquellos que están alejados. Y si sirve para su propósito, él podrá hacer algo. Pero no debemos de estar en esa condición. Si tú estás alejado de Dios y tú dices, bueno, Dios no me va a escuchar, entonces, si tú apelas a su perdón y a su misericordia, primeramente, él hará misericordia. Él, obviamente, va a tener todo bajo su propósito. Pero lo que sí debemos tener en claro es que debemos de vivir una vida consagrada hacia él. ¿Por qué? Porque él escucha lo justo. La Biblia dice, no hay justo desamparado. Mi pregunta hacia ti es, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Alejada de Dios y tú buscas el favor de él solo para un beneficio específicamente? Créeme lo que puede ser muy, muy probable que tú no escuches respuesta de él. Pero sí cuando tú te arrepientes. Porque él no deja a un lado a un corazón contricto y humillado. A un corazón que dice, Señor, perdóname. Yo te necesito a ti y necesito tu perdón. Él buscará y ayudará. Pero él también hará misericordia de quien quiera tener misericordia. Señor, dígamosle, Señor, Señor, perdona mis pecados. Límpiame. Hoy es un domingo especial, un domingo de resurrección. Hoy lo estás viendo mañana, obviamente. Pero sea cual sea el día que estemos viviendo, hoy es un día de misericordia. Hoy es un día de salvación. Pídele primero la salvación de tu alma y lo demás vendrá por añadido. Que Dios les bendiga y espero que estén obrando en sus iglesias, estén trabajando fuerte, así como muchos lo están haciendo. Obviamente, Dios siga bendiciéndote y ayudándote. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana.